Música Es su forma de vida Música Para dar lo mejor de lo mejor Con sus conflictos Música Sin límite de tiempo Referir a esta contienda ¿Dónde está el referir? El Sherry Música 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 Por el mando técnico tenemos Música 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 Fuerza Delta Música Haciendo gran manguerna con Eddie Lee Junior Música Acompañado Acompañado A su compañero de compañeros Sangre de sangre Será Música Que comience la lucha De dos a tres caídas Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!